Vamos a lanzar el cofre, que me liáis, que me liáis, para sacar evidentemente el corazón, ¿vale? No queremos piedras, no queremos trozos, no queremos esquirlas, ni recuerdos efímeros, pendientes, colgantes y cinturón de tunga y anillo, no quiero, quiero el corazón, ¿vale? Al número 8, que es mi número de la suerte. Vámonos. Al 8 paramos. ¿Dónde está el cronómetro? Que no lo veo. Ahí al lado, joder, está casi cruzado en fluorescente. Vale, 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 vale. Jolmás, gracias por el follow. ¡Toma! ¡Toma! ¡Me cago en la dios! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡En serio! ¡En serio! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la leche! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Hostia, tío! ¡En serio! ¡Joder! ¡En serio! ¡En el cofre! ¡En el cofre semanal! ¡De locos! ¡De locos! ¡La madre que me parió! ¡De locos, tío! ¡De locos! ¡Que me salió el corazón en la semanal! ¡En serio! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡La madre que me parió! ¡No me lo creo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡De locos, tío! ¡En serio! ¡Y yo haciendo las misiones de Garmot y la madre que me parió! ¡En serio! ¡Su puta madre! ¡No me lo creo! ¡Y en directo, tío! ¡Ay! Dios, me tiré por el sofá, tiré los cascos, tiré todo ¡Estoy aquí recostado en el sofá! ¡En serio! ¡Pero hasta qué mierda es, tío! ¡Qué cojones pasa aquí! ¿Qué es esto, tío? ¡En serio que me sale el corazón de Garmot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!